Precisamente en Bogotá, los bares podrán abrir hasta la una de la mañana y a finales del mes de junio se garantizará 100% de presencialidad. Con esta reactivación, miles de artistas se beneficiarán y su economía retornará de a poco a la normalidad. Antes de la pandemia estábamos tocando en bares ahí en Chapinero. Así comenzaron cuatro jóvenes que formaron la Barca Roca, una banda bogotana de rock. Hoy, con la imposibilidad de eventos con público, la cosa es diferente. La mayoría han sido presentaciones virtuales, entonces es como que tocas en cierto lugar y se transmite por Facebook, por Instagram, por YouTube. Por eso, la reactivación es un alivio. La actividad económica de nosotros depende netamente de lo musical, de los conciertos, y obviamente esto nos traería como un solvento a nuestras vidas, tanto económica como en la parte de circulación musical. La idea no es solo tocar en bares. Estamos motivados con la reapertura de Rock al Parque. Y es que no es lo mismo un toque sin público. No hay como tener el cariño del público gozándose de la música o el arte que uno hace. Ver su cara cuando se la goza, cuando salta, cuando la roquea con toda. Como esta banda, miles de artistas se beneficiarán con las reaperturas. Y acá tranquila del público.